Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí Rafa, vuestro youtuber old school de confianza. Pues señores, como la cosa está muy mala, de aquí que te voy a contar, pues yo no puedo hacer turismo, no puedo ir a Argentina. ¿Cuántas veces, cuántos mensajes me habéis mandado? Rafa, ¿cuándo vas a venir a Argentina? Rafa, ¿Marshal ha ido a Argentina no sé cuándo? Rafa, ¿El show de Jota ha venido no sé cuándo? Que sí, que sí, que ya lo sabemos. Tranquilo, iré cuando se pueda. Ahora desde luego está la cosa moniata. Hoy YouTube me ha recomendado un canal que no conocía, es el canal Sophie King. Es una chica, una chica de allí de Argentina y he estado viseando un poquito aquí su canal. Argentina descubriendo México, todos los domingos. Bueno, pero aparte de México, tiene un montón de vídeos, la verdad que bastante interesantes y sobre todo este que me ha recomendado YouTube, es Conociendo Caminito en la Boca. Y un edificio ahí de colores así súper chulo me ha llamado muchísimo la atención. Así que como de momento, de momento, no puedo viajar a Argentina, a ver si el año que viene puede ser, me toca una lotería, logro ahorrar algo de dinero o lo que sea y puedo ir con Inma allí a descubrir estas cosas tan bonitas. Pero de momento, bueno, vamos a quedarnos con esto. Ah, aquí abajo en la descripción te dejo el canal de esta muchacha, de Sophie King, para que vayas a verlo, para que vayas a suscribirte, le dejes un comentario bonito y que nada, vamos a verlo. Vamos allá, que guapo, tío. En el vídeo de hoy, acompañen a pasear por Caminito en Buenos Aires, Argentina. Yo te acompaño, ¿ok? Yo te acompaño. Miren, hoy tengo doble compañía. Esta Irene, esta mamá, se unieron los mundos. Voy a serles honestas. En realidad veníamos acá atrás al Teatro Colón y se agotaron las entradas del día de hoy. Me dieron la sensación de que no era algo tan común, ¿o sí? Al parecer esta semana está muy concurrido y ahora entendemos, bueno, sí, es entre medio de Navidad y de nuevo, mucho turismo. Así que cambiamos de plan. Ustedes ya saben a dónde vamos. Tanto turismo, tanto turismo y yo aquí. Y yo aquí en España, viendo Caminito, Caminito en la boca, desde España, desde un vídeo. Nosotras no terminamos de definir, pero nos estamos subiendo al Colectivo 10, que ahí está viniendo, en la 9 de julio, la avenida más ancha del mundo. Sigue siendo, ¿no? La avenida más ancha del mundo. Así que, vamos. Sube. Sube, Juanita. Mira, hay mucha gente, pero, y no me hace, no, no, podría haber más, pero voy a recalcar que algo bueno es que hay aire acondicionado. Entonces está, yo sé que, yo sé que nos vemos sudadas igual, pero está bastante lindo. Está muy bien. Y el precio del colectivo fue de 63 pesos. Les repito, 63 pesos al día de hoy. Acá les hago la conversión de cuánto es, qué debe hacer, como un peso 20 mexicano y entre 10 y 20 centavos de dólar. Y a partir de ahora van a ver muchísimo amarillo y azul, o azul y oro, como dirían muchos. Azul y oro. Este tiene que ver con un equipo de fútbol muy conocido de Argentina. Tiene el mismo nombre que este barrio. A ver si lo saben o lo conocen. Déjenlo en los comentarios antes de que lo digan el vídeo. Boca, ¿no? Boca Juniors. El club de fútbol Boca Juniors. Luego de caminar por las calles de La Boca, donde está el icónico estadio de La Bombonera. No sé si alguna vez me preguntaron de qué equipo soy de acá, Argentina. Soy de Boca, pero ya les he dicho varias veces que no soy tan futbolera. Pero hemos llegado a Caminito y quienes estaban acá, que recién veían también, huipi, son, a ver, este, que está acá, ese es Maradona. La del medio es Evita y el de la otra punta es Gardel, el cantante. Y acá está Quinquela, el pintor. Acá hay souvenirs, no sé si, a ver, entremos, entremos un poquito, entremos un poquito para hacer por la tienda de souvenirs a ver qué hay. Estas tiendas, estas tiendas, quiera o no quiera, todos los españoles, bueno, españoles, todo el mundo va, hay que pasarse aquí. Fíjate tú que ven cosas más chulas, hay ahí para los churistas. Fíjate tú que ven cosas más chulas, hay ahí para los churistas. Eh, bonita tienda, bonita tienda. Es que parece, perdona, es que parece una postal, eh. Parece esta imagen, tío, el muchacho, oh, qué arte, tío. El muchacho con una bicicleta, con una bicicleta, señores, para vender heladito, guillo, por la calle. Qué arte, tío. Qué arte. Qué chuladas las casas, tío. Esto, esto me encanta. Esto me encanta, esto ya lo tengo visto, ¿sabes? Este edificio, que no sé lo que será, me imagino que será una tienda, ¿no? Visit Caminito, ¿sabes decir Caminito? Me imagino que será una tienda, ¿no? De cosas de ahí y eso. Acá tenemos todo muy argentino. A ver. Primero ahí abajo hay un lugar que se llama Cachafás, que vende alfajores, muy conocidos aquí, como ahí compitiendo con los Sabana. Y ahí arriba, ¿lo vieron? Está Messi, está Messi con la copa, con la tercera. Mira, yo no sabía que esto era así. Amo que lo hayan puesto. Eso no está, obviamente no estuvo siempre. Es nuevo, pero me encanta. Transición. Acá vine robándole el vlog a Sofi. Sofi está subiendo ahora, porque se puede seguir para sacarse fotos. Y yo me quedé acá abajo con su teléfono para sacarle una linda foto. Para sacarle una fotito. Y te subo una sorpresa para Sofi cuando veas sus videos para editar. Hola, te quiero mucho, amiga. No pongas esto en el video, solo era para vos. Te quiero. Transición. 3.000 pesos. ¿Desde cuándo? Es nuevo. Ahora hay una galería ahí arriba. Considerando que la visita que íbamos a hacer al Colón hoy estaba a 6.000. Me pareció un poquitito excesivo. Bueno, en realidad 6.000 para los residentes. Si voy al Colón ya después les cuento. Pero era una galería así chiquitita. Así que lo vamos a ver de acá abajo. Se ve muy bonito. Enero de CNK. Qué arte, qué arte. Era una galería ahí chiquitita. Yo no me voy a gastar 6.000 pesos para ver esto, señores. Toda la cosa. Que no era. Ahora son 3 dólares. Que ya sé que para el extranjero no es mucho. Pero para acá me parece un montón o no. Estamos todos aguardados. Estamos todos locos. ¿Qué estamos? ¿Qué rompimos? ¿Qué rompimos? ¿Quieres una foto en caminito? La amiga tiene un arte. A ver, espérate. Por curiosidad. Parrilla. Barrilla, mira. Mira. Parrilla, entraña, bife de chorizo. Están los precios. Aquí. Está todo aquí. 14.000, 13.500. Claro. Ahora mismo yo estoy un poquito perdido con los dineros, ¿sabes? Con el tema de la inflación y eso. No sé si eso es caro o es barato. Estos son los precios que yo esperaba el otro día en Puerto Madero. Acá está un poquito más carito. Más hecho para el turista. No vamos a mentir. Se nota. Se nota. No hay que mentir. No hay que mentir. Las cosas como son. Yo me pregunto. ¿Eso que son casas particulares? O sea, lo que estamos viendo ahora mismo. ¿Eso son casas que vive gente o tal? Me imagino que sí, ¿no? Son tiendas, ¿no? Más que nada. Como vieron, el nombre del lugar tenía la palabra conventillo. No solamente es el título que se le da a este lugar en el que claramente se venden cosas, sino que los conventillos eran lugares típicos de acá, de cuando llegaron los inmigrantes europeos, donde se reunían distintas personas que no se conocían y vivían juntos. Como en una casa enorme, típicamente con patios al centro. Como justamente este lugar que estamos viendo. Esto es muy típico en Andalucía, en mi tierra, en el de la frontera, se vivía así, ¿sabes? Los patios de vecinos. Era una plaza central y después alrededor todas las viviendas de la gente, ¿sabes? En que esas eran distintas habitaciones, se compartía el baño. Siento que hoy en día también debe haber lugares así, pero bueno, esto era un poquitito más, ¿cómo decirlo? Rústico. Más menos top. Era el lugar donde veíamos la ropa colgada de las barandas. Más menos top. Muchas familias que vivían, la familia entera, solo en una habitación. ¿Esto por qué? Porque llegaban de Europa sin un peso y decían, bueno, vamos a buscar un lugar barato. Y esta era la forma de distintas familias uniéndose en una casa grande. Y se preguntarán por qué en esta zona, que tiene de especial. Obviamente había conventillos en otros lugares. Pero acá estamos súper cerca del puerto, entonces en la época de la inmigración europea, que fue entre 1880 y 1920, casi más me choco contra nadie. Este lugar se llenó de conventillos y de inmigrantes europeos. Principalmente españoles, italianos, después también algunos alemanes. El otro día con mi familia estuvimos jugando a adivinar el orden de porcentaje de inmigrantes europeos que llegaron a Buenos Aires en la época de la inmigración europea. Pero por afán, lo diríamos acá, por muchísimo más, como les dije recién, italianos y españoles. De hecho, yo soy mitad italiana. ¡Qué juegazo! ¿Qué juegazo? ¿Qué juegazo? ¿Qué juegazo? ¿Qué jugaron con la canalla? ¡Ah, tremendo! ¡Es muy bien! ¡Mi papá estaba cansada y yo la llegué haciendo jura! Le estaba diciendo a Sofi que algo que para mí es muy interesante de la palabra conventillo que después quedó en lo que hablamos coloquialmente, en sobre todo la zona rioplatense, que alguien que sea conventillero o conventillar es mucho del chisme, que chismosea mucho. Porque claramente acá vivían otras familias juntas, que se corrían muchos rumores y la gente hablaba de otra gente. Entonces ahora quedó que se les dice que alguien que es re conventillero es que le gusta chismosear mucho. Buen detalle, buen apunte, buen apunte. Conventillero. Este es Mafalda. Es el personaje más famoso de la historieta argentina, diría yo. Pues sí, pues sí. El chulo es un edificio así de color y al suelo, tío. Hoy en día esta zona no funciona como el puerto oficial grande, es lo que estábamos hablando, ¿no, Inés? Claro, no tengo mal entendido. Por allá está el puerto de Buenos Aires, que también ahí vienen containers y cosas. El puerto de turismo es el puerto de Puerto Madero. Y después está, estaba googleando recién, el puerto de La Plata, al parecer tiene, tiene, el puerto de La Plata tiene como también mucho movimiento en el país. Pero este, el puerto viejo es acá. Buen apunte. El de la esquina tomando el mate creemos que era el Papa. Como que está lleno de estatuas de Maradona, Messi, el Papa, Mafalda, Evita y Gardel y Quinquela. Es como que están por todos lados y otra cosa que quizás pueden ver por todos lados es una caligrafía similar que se llama fileteado, que es la caligrafía típica rioplatense. Todas las cosas más tradicionales, en la zona más tradicionales, se usan mucho en los carteles y en los restaurantes que son barrillas y cosas así. Aquí en España también, pero las cosas antiguas, o sea, los comercios estos que son clásicos y antiguos, esa caligrafía y esa cartelería se hacía mucho. En los colectivos también, en los camiones, como en cosas típicas. Y otra cosa que podríamos decir que ya también es tradición es que yo les recuerdo que me ayudan un montonazo en un segundo y gratis. Si se suscriben al canal y o le dan un quema, un like a este video. Gracias, se lo hicieron y sigamos. Y hemos llegado a La Bombonera, el estadio de Boca Juniors, uno de los clubes más importantes de Argentina, ¿o no, Inés? Que es de River. Sí, yo soy de River, pero es icónico. Muchos me han dicho que son de Boca allá en México, ¿eh? Ahí tienen, los colorcitos. Bueno, les debo entrar. No sé si se podrá entrar, pero ahí la tenemos desde afuera, con los colores. Hay tours. El tour lo dejamos para el año que viene. ¿Este perro tiene un jean? ¿Hay un perro con un jean? Hay un perro con un jean, vamos a buscarlo. Es graciosísimo. Mirá. Es graciosísimo ese perro, por favor, es gracioso el dueño. Era el papa, tío. El papa y Messi. El pie de Riquelme, colega. Qué bueno. Con el churrero que vende churros gritando, ¡ay, churros! De fondo. Les voy a decir que hasta acá llegamos con el video del paseo por La Boca. Por Caminito, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Pues sí que lo he disfrutado, ¿verdad? Gracias por estar ahí. La verdad que es muy interesante y muy bonito el video. Súper, súper lindos. Y les iba a decir feliz año nuevo, pero no. Creo que este video ya va a salir después. Así que... ¡Hola 2024! ¿Cómo están? Vamos que este año la rompemos. Ahí está. Les mando un beso en el menos. Nos vemos en el próximo video. A ver. Muy buen video, sí, señor. La verdad que tiene que ser bonito irte tú de turismo, ¿eh? Te ir a La Boca y al Caminito y pararte en un sitio ahí para comer, en una terracita guapa. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? Bueno, alguna vez se podrá. Seguro. Pues muchas gracias a Sophie King por este pedazo de video. Ya sabéis, aquí tenéis el enlace de su canal para que vayáis a suscribiros. Me ha gustado mucho el video y visearé un poquito más tu canal y a ver qué hay de interesante por aquí para lloverlo, para informarme, porque ya que no podemos ir todavía, pues bueno, por lo menos nos hacemos la boquita agua con imágenes de YouTube. Bueno, nada, gente. Espero que os haya gustado el video. Si es así, ya sabes, suscríbete, déjate un like, déjame un comentario bonito, dime qué tendría que ir a visitar de Buenos Aires, en este caso, que hemos visto este video. Y que nada, que yo soy Rafa, vuestro youtuber old school de confianza. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces, sed felices.